Capítulo 2, del libro de los hechos, de 1.40, Hechos 2.43 Mira la vida de los cristianos, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es predicar de Cristo y de su palabra, que la Biblia esté envuelta, que la Biblia esté envuelta en tu testimonio, que la Biblia esté envuelta en tu mensaje, que la Biblia esté envuelta en tu vida, en tu día de hoy vivir. Si no está la Biblia, no vamos para ningún lado. Dice 2.43, dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes? Por los apóstoles. Porque había alguien anterior que había dicho, y cuando ustedes sean llenos del poder de los altos, y sean revestidos por la autoridad mía, entonces ustedes van a hacer lo que él dijo, y cosas mayores que esta, ustedes van a hacer, porque yo voy al Padre. Aquí se ve el Señor ya haciendo milagros. Y sobrevino temor a toda persona, no a algunos nada más, a todas. Y muchas maravillas. ¿Por qué le vino temor? Porque ellos empezaron a ver muchas maravillas y señales que eran hechas por quienes? Por los apóstoles. Y todos los que habían creído, mira que lindo, por ejemplo, de la iglesia del Señor. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían hasta sus propiedades fuertes y lo hacían. Y repartían. Después que las vendían, lo que tenían. Los repartían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero el 46, bien importante para la iglesia. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Que aunque aquí no tenemos juntos todos los días, pero perseverar unánimes, bien importante. Partiendo el pan, no en la iglesia, en las casas. Y comían juntos, mira, comían juntos, hermano. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Y por todo esto, mira lo que había. Alabando a Dios y teniendo el favor. No era fácil tener el favor del pueblo, que eran sus enemigos. Ahora, ¿por qué vino ese favor? La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas y ellos nos miran, nos observan. Entonces dice la palabra que vino favor del pueblo. ¡Wow! Eso no era un fulano que se llama aquel y el otro. Y eso no era aquel, el hijo de fulano que hacía esto, que se jugaba a la bicicleta y mira cómo ese hombre está ahora. Ese es el favor de Dios. El cambio que Dios hace en nuestra vida cuando tenemos esa transformación sin cuento con el Señor. Y dice que después que alababan al Señor y tenían el favor con todo el pueblo. Y como todas estas cosas sucedían, dice el Señor, ¿quién era? El Señor añadía. ¿Quién añadía? El Señor añadía. Cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y en 1 Corintios, capítulo 15, no voy a comenzar el tópico, sino lo otro que se me quedó. Versículo 57. 1 Corintios 15, 57 y 58. Dice así. 57, más gracias sean dadas a Dios, las gracias sean dadas a Dios, las gracias sean dadas a Dios, que Él nos da la victoria. ¿Quién te da la victoria? Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es 58, es 58. Así que, hermanos míos, amados, mira cómo te dice Pablo. Estar firme y constante. Estar firme y constante. Y como te dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es para siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra bendita y santa. Gracias por esos testimonios que hemos escuchado, Señor. Porque sabemos que el trabajo, si Amaury certificó aquí, el que estuvo trabajando y buscando un trabajo que tú se lo permites. ¿Y cuántas personas fueron a coger ese examen? Pero era para ti, era para el Dios. Tú le abriste esa puerta. Quiere decir que el trabajo para ti no ha sido en vano. Porque desde que Amaury se convirtió al Señor y ha estado siendo miembro de esta iglesia, y lo hemos visto crecer, lo hemos parido entre todos, ¿verdad? Y lo cubrimos. Lo hemos visto que a pesar de todas las situaciones, así medio achocado como sea, viene a la iglesia. Viene a la iglesia. En algunos momentos oye regalitos, ¿sí? En algunos cantacitos, ¿sí? Pero está ahí. Aleluya, de la misma forma que usted corría a sus hijos. Usted sí corría a sus hijos, le gusta que sus hijos le obedezcan. ¿Cierto o falso? Y si el hijo le abre un poquito la boca, usted le dice, te calla. O cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque usted es la autoridad. Nosotros no lo decimos así, pero somos los pastores de la iglesia. ¿Verdad? Así que la palabra de Dios nos dice, más la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cantamos y hablamos, decimos, Señor, denle gracias, hermano, por aquello, por esto, por lo otro. Escuchi, se para aquí de frente. ¿Y ustedes ven que, ella decía, no tenía una hija? Todos eran varones. Pero se cumplió el tiempo de la promesa. Llegó la princesa. Entonces, va a estar uno callado por la grandeza del Señor. Nuestro Dios dice la palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas, hay miles de promesas ahí en la palabra, para los hijos de Dios. Y si Dios nos ha dado a nosotros promesas para nosotros, para nuestra familia y para nuestros hijos, no importa en qué justicia, en qué pase, esas promesas se van a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si Dios lo dijo, va a ser hecho. Si Dios lo dijo, lo voy a ver. Si Dios decía que con mis propios ojos yo iba a ver al Señor, con mis propios ojos nosotros vamos a ver las promesas de nuestros hijos. No importando la edad que tenga, van a crecer. Y aún la edad que tiene, aún con sus debilidades, yo sigo creyéndole a Dios. Yo tengo que seguir pidiendo en mi hija. Usted tiene que seguir pidiendo en sus hijos. ¿Qué? Lo que Dios ha prometido para ellos. Tiene que seguir orando, porque usted sabe que esas palabras se van a cumplir. Ese nacimiento se va a dar. Porque Dios lo dijo, ya la palabra fue hecha. Ya la palabra Dios la tiró, está en los aires. Y tiene que cumplirse. Por eso dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por todas las situaciones que podemos pasar, la victoria viene. Usted tiene que mirar siempre, la victoria viene. Y cada vez que usted vea que la cosa se ponga más fuerte, usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job. Yo sé que vive, yo sé que está ahí. El salmista se expresaba de diferentes maneras. Yo sé que está ahí, yo sé que me va a contestar las peticiones de mi corazón. Aguántate, David, controla tu carne. O alma mía, alaba a Jehová. Él mismo tenía que decirle a David, a David su carne, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque tiene que esperar salvación mía y Dios mío. Y entonces tenía que decirle, porque él era poeta, él veía naturaleza. Ustedes saben, donde quiere hay sacado un salmo. En medio de las situaciones difíciles, hay sacado un salmo. Mira Pablo, Dios lo tiene que enviar a diferentes sitios. Yo creo que en los sitios donde iba Pablo, como ya un predicador, lo primero que sabrá Dios que Pablo preguntaba a gente era, ¿dónde era la cárcel? Llegaba a Corinti, ¿dónde es la cárcel? Llegaba a Galacia, ¿y dónde es la cárcel? Y llegaba a Tercindio, porque él sabía que después de meses ayer, donde él iba a parar, fíjate en qué cosa, no estaba de viaje. Él sabía que él iba a estar preso, ¿por predicar de quién? De Cristo. Ah, pues tengo que saber dónde es la cárcel. Porque ahí sé que es donde voy a pasar la noche. Y Pablo mismo dice, yo preso, yo estando preso. Y cuando llega el anciano, él escribe a los gálatas, mira con cuán grandes letras le escribo, porque ya veía menos, ¿verdad? Los años pasan. ¿Y por qué el Señor permitía que Pablo fuera a la cárcel? Era por predicar la palabra. Y segundo, había que, en Pablo, Dios tenía para él un compromiso, y era que Pablo, como era inquieto, Pablo iba a tal sitio, predicaba a Cristo, se montaba una nave, iba allá, iba acá, y de la única manera que él podía escribir, era estando preso. Porque no podía abrir la cárcel, no podía escaparse. Y ahí, ustedes van a ver en algunos libros que él dice, yo Pablo estando preso, o estando de esta manera directa. En otra manera dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. O sea, yo soy el que estoy predicando la palabra, estoy abriendo, estoy iglesia en diferentes sitios, pero yo estoy preso, pero yo le prediqué a ustedes, ustedes están libres allá afuera, el ministerio también está en las manos de ustedes. O sea, evangelizar es del pastorado, pero también de la iglesia. Todo, todo, todo el que ha creído a Cristo, cualquier persona, si se convirtiera hoy mismo, ya tiene el llamado de evangelizar, porque el gesto lo va a prender en el camino. Todos tenemos ese llamado. Y de que usted le va a hablar, le va a hablar de Cristo. Por eso dice, tenemos que dar gracia, lo que por gracia yo he recibido. Y ¿saben una cosa? Mientras más ustedes identifiquen de la grandeza del Señor, más Dios va a hacer milagro en su vida. Si Dios hace milagro en su vida, y usted se calla, se calla, se calla, y tuvo la oportunidad de hablarle a alguien de ese milagro, de eso que Dios hizo con usted, y usted no lo hizo, pues entonces, no vengan después a pedir otro milagro más. Ahora, usted le da gracia al Señor, aunque lo manden a callarle, usted sigue hablando de Cristo, porque ese es el tema nuestro. Aunque diga dos o tres palabras, nada más, no tiene que tener la persona, hay un buen jato, habla de su grandeza. Hay personas que por dos o tres palabras, nada más, se han convertido al Señor. Se han convertido, Señor, por dos o tres palabras. Han visitado una iglesia. Pero eso dice, mira las palabras, no todos predicaban ese día en el libro de los hechos, pero dice la palabra que todos estaban juntos, unánime. Dice la palabra que estaban en un solo cuerpo, y el único que se levantó de los 500, 120, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder, autoridad, lo que el Señor había prometido, y que es poder, que es autoridad, y recibieron poder. Cuando entró aquel viento por la puerta, fue que un viento recio que estremeció todo lo que había. Oye, hermano, cuando Cristo llega a nuestra vida, tiene que estremecerse todo nuestro cuerpo. Algo tiene que pasar. Y dice la palabra que entonces ellos recibieron poder de lo alto. Por eso la gente no entiende a los que sirven al Señor. Por eso la gente no entiende a Dios. Pero cuando vienen a Cristo, hermano, empiezan a entender lo que antes no entendían. y empiezan a ver lo que antes ellos no podían ver. Y entonces, ¿quién fue el que se paró? Cuando aquella gente decían, hay lo que hay chorro de borracho. Esa gente está digeriendo vino desde por la mañana o llevan todo el día. Pero se levantó un Pedro. Escuchen bien, se levantó un Pedro. Y aquel Pedro que se levantó fue el que dijo que no iba a negar al Señor. Aquel Pedro fue el que le dijo, Señor, no permita que tú vayas a la cruz. Aquel Pedro tanto que prometió, tanto que hizo. Pero lo lindo de todo de Pedro es y de ahí es que tenemos que nosotros aprender porque estamos llenos de debilidades, sí, que le vamos a fallar todos los días, hermano. Sí, le vamos a fallar. Pero algo lindo tenía Pedro y tenía también David. Y era pues cuando ellos le fallaban al Señor, reconocían el mal que ellos tenían. Y cuando uno reconoce el mal y uno dice, es verdad, soy culpable, es verdad, Señor, merezco el castigo, es verdad, Señor, merezco que me sienten, es verdad, Señor, lo está diciendo por mí. Y si el mensaje en un momento dado alguien predica, sea yo otra persona, no lo coja personal, simplemente dice, gracias, Señor, porque es para mí el mensaje. Es para yo me interesarme, no es una indirecta, no es que lo está haciendo para hacer daño, no es simplemente porque Dios te ama. Y así pasaba con David. David también se arrepentía y por eso seguía siendo de acuerdo al corazón de Dios y daba gracias al Señor por todo. Y viene Pedro y se levanta en medio de la congregación y le dice, estos no están borrachos. Porque él estuvo desde el principio y él veía cuando se iban, estaban todos orando en ánimes justo, y él veía cuando se levantaban cinco y seis y se iban. Esto es parte de la iglesia. El Señor no los llamó a ellos nada más, se dice que había quinientos. ¿Por qué ciento veinte nada más se quedaron? ¿Por qué ciento veinte nada más fueron los únicos que recibieron el poder? Jesús había dicho antes, muchos son los llamados y pocos los escogían. Y cuando más se va acercando a la bendición, el camino se va apretando más. Y ahí cuando más nosotros abandonamos la jornada que Dios nos ha dado y la bendición que ya estaba cerca se fue, se perdió para ir a comenzar de nuevo en cero en otro lugar. Y dice la palabra y seguían ellos orando y se levantaba un grupo y se iba. Y seguían ellos orando el tercer día, quizás ellos decían oye ese día, no pasa nada. Se levantaba otro grupito y se iban. Se fueron bastante hermanos, de quinientos a ciento veinte se fueron bastante. Pero cuando llegó el día el Señor lo había prometido para todo hay un día. El Señor dice que para todo hay un día. Tanto temprano se tiene que cumplir. El Señor lo mismo habló de su venida. Él dijo no le voy a decir el día ni la hora pero sí voy a dejar muchas señales para que sepan cuándo va a ser el día. Él dijo el día que mi redención se acerca pero usted tiene que ver una señal y el guío levantaron vuestra cabeza porque se está acercando ese día. Y entonces empezaron cada uno ahí se ahí se ahí se se sentían ellos mal sí cuando aquellos grupitos se iban y se quedaban ellos viene el desánimo para los que se quedan sí Dios que está pasando será verdad o no es verdad pues sería Dios mismo que diga estas palabras o no. Y cuando vinieron a ver quedaron 120 pero de repente llegó el día y entró con un viento recio y sopló sobre toda la casa donde estaban y cada uno fueron repartidas como lengua de fuego y cada uno empezaron a hablar lengua diferente que ellos mismos no la podían entender pero si Dios entendía lo que estaba pasando y estaba Jerusalén llena de toda la nacionalidad alrededor del templo y cada uno empezó a escuchar el mensaje del Señor a través de cada uno de ellos diferentes idiomas y cada uno empezó a recibir la palabra y usted sabe lo que es pararse un perro y decir que esto no es tan borracho y empezar a predicar que ellos mismos lo habían crucificado que ellos mismos y empezó a hablar de Jesucristo y sabe que hizo que la palabra llegara al corazón de cada uno de ellos y conmigra el corazón de cada uno o sea que ellos creyeran que aquella palabra que estaba diciendo Pedro era una realidad era porque verdaderamente dice la palabra que estaban en un solo corazón en un solo ánimo en un solo cuerpo que así es que debe estar la iglesia un ánimo es justo y como estaban bien unidos el Señor dice ahí es que yo me voy a manifestar porque no hay que no hay división ninguna ahí es que yo voy a contestar las peticiones ahí es que yo voy a hacer milagro y por la unidad de ellos por la unidad del pueblo de Israel Dios les daba la victoria en el antiguo testamento por la unidad de ellos Dios se glorificaba por la unidad de la iglesia que Dios hace lo que tiene que hacer porque lo movemos a misericordia y por ello estar junto en un solo cuerpo y haberlo merecido aquella promesa y esperar los diez días después de Dios haber ascendido a los cielos dice la palabra que entonces vino el día y el día de la gente de ustedes era una fiesta no era religión era una fiesta que se celebraba y cada uno empezó a recibir que el poder de lo alto y empezaron a hablar nuevas lenguas y fue Pedro el que se levantó a decirle a cada uno de ellos porque estaban mal nosotros como cristianos tenemos que también decirle al mundo de qué manera el pecado puede cambiar su manera de vivir su manera de actuar si tú y yo no le decimos por qué camino ellos están caminando si tú y yo no le decimos de que ellos están mal si tú y yo no le decimos cómo es tener un encuentro con Dios si tú y yo no le decimos cómo es Dios en nuestra vida y qué es no tener a Dios en nuestra vida si tú y yo no le decimos porque la paga del pecado es muerte maldad y vida de Dios es vida eterna si tú y yo no le decimos que en Cristo está la salvación y que fuera de Cristo ellos están perdidos ellos necesitan que alguien le hable de la palabra y los puedan convencer de que ellos están mal de que ellos necesitan tener ese encuentro que nosotros tuvimos de que ellos necesitan a Jesús en su vida que sólo dice la palabra que sólo en él es el único que hay salvación porque no hay otro nombre dado los hombres en cual podemos ser salvos sino en Jesucristo y cuando se le habla de estas palabras usted está convenciendo a esa persona de que el Espíritu Santo claro tiene que estar presente porque no va a estar porque usted está predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo que los convence a ellos dice la palabra de pecado por eso cuando hay una campaña aquel está diciendo wow lo está diciendo por mí aquel está diciendo lo está diciendo y pueden haber 100 personas más diciendo wow ese mensaje lo está diciendo por mí que usted diga a todos a la misma vez Dios le está hablando sí el Espíritu Santo reparte como él quiera y cada uno lo está viendo personal y de aumento el llamado y pasa así pasó en el día del Pentecostés porque Pedro estaba hablando de Cristo la iglesia estaba ahí como testimonio en los 120 dando confirmación de que aquello era verdad el pueblo mientras Pedro hablaba el pueblo observaba y lo estaba observando a cada uno de ellos usted no cree que cuando uno está predicando al aire libre o en cualquier sitio el pastor mientras está predicando al evangelista usted no cree que el que no le sirve a Dios está observando a la iglesia muchas cosas que yo siempre observaba era como es posible que ese mensaje que está trayendo el evangelista que está rompiendo barrera que está rompiendo dándole por la chula al diablo que le está dando por todas partes que usted sabe con todo lo que uno se está encontrando allá afuera que hasta uno puede hasta perder la vida usted sabe con todo usted se está metiendo en el tejero del enemigo el Señor Dios el Dios de este siglo una campaña allá afuera hermano en cualquier sitio la iglesia tiene que estar en comunión y grandes campañas como es posible que yo esté comprando mantecado como es posible que yo esté por allá haciendo chistes encima de los cajos trepados y el predicador solo allá en una tarima eso es una humildad eso no es una humildad si yo voy a hacer una campaña así mejor no doy ninguna porque a Dios se le da lo mejor a Dios se le da lo mejor si van a ver 50 50 van a estar ahí alrededor de ese predicador diciendo amén así mismo Dios dale más palabras Señor así mismo salva las almas que cuando ellos miren eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés estaban todos juntos al lado del predicador de Pedro dime el ministro allí estaba predicando y que ellos decían wow como es posible esta gente está junta esta gente está en un mismo espíritu ellos observaban y por eso dice la vida que tenían el favor del pueblo porque que es el favor que ninguno podía señalarlo ninguno de ellos podía señalarlo tenían el favor del pueblo puerta abierta para que ellos siguieran predicando a Cristo y por estar todos juntos y en un mismo espíritu la vida dice que en esa unidad ahí está el poder de Dios el poder de Dios y mientras ellos hacían la parte el Espíritu Santo hacía la parte mientras el predicador predica la iglesia está en comunión el Espíritu Santo es el que inquieta a las personas y los convence dice la vida de pecado es el Espíritu Santo inquieta acá inquieta al otro inquieta al otro y va tocando el otro es él quien lo va convenciendo pero se necesita que que haya motivación se necesita unidad se necesita amor se necesita compresión se necesita que no haya enemistad se necesita que no haya odio se necesita que no haya rencor se necesita que no haya chisme se necesita la cosa se jale todas las puertas al diablo porque si se le cierran todas estas puertas y solo están los frutos del Espíritu ahí todos juntos en armonía con el Señor créeme que entonces las armas se convierten créeme que entonces Jesús lo dio milagros mayores que esto ustedes lo van a hacer milagros mayores que esto usted sabe lo que es que una persona puede estar 20 30 días en ayuno y oración pero cuando viene a dar la campaña y la iglesia en ningún momento hizo nada no crea que el evangelista predicador lo va a hacer todo y que paso con los demás que paso con la iglesia del Señor acuérdese que cuando se habla de la iglesia del Señor no se habla del templo y la iglesia del Señor usted tiene que decir pana tiene que decir yo soy la iglesia del Señor dice yo soy la iglesia del Señor cuando se está hablando de la iglesia negativamente usted también está siendo criticada porque usted es parte de esa iglesia nosotros somos la iglesia del Señor no se está hablando del lugar se está hablando del cuerpo de Cristo Pablo mismo dice que nosotros somos el cuerpo manos manos no todos los dedos son diferentes y cada uno tiene una función diferente pero te dice que la cabeza se llama Cristo esa iglesia quien la dirige es Cristo por lo tanto el cuerpo tiene que estar junto si usted le habla a usted usted tiene que sentir el dolor porque es parte de su cuerpo por eso hermano empezó a predicar y dice la vida que ellos se concubrieron de corazón empezaron a llorar empezaron a sentirse hermano ¿saben por qué? porque el pecado incomoda el pecado incomoda el Espíritu Santo hace que usted se sienta mal el Espíritu Santo hace que usted empiece a temblar el Espíritu Santo hace por eso que en algunas ocasiones en las campañas en diferentes sitios hermano una de las herramientas que el enemigo utiliza para desviar a una persona para que no reciba el mensaje es que usted hable con el otro y no sabe que al usted estar hablando con el otro le está dando a entender al predicador que parte del mensaje te está cayendo le está dando a entender a la iglesia que algo está pasando en ti porque está tratando de fingir al estar hablando con la otra persona para no escuchar la palabra de Dios y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y si yo no escucho la palabra de Dios no voy a adquirir inteligencia si yo no escucho la palabra de Dios yo no voy a ser una persona sabia si yo no escucho la palabra de Dios mi pueblo perece dice el libro o sea por falta de entendimiento y termino como después la verdad que ese mensaje estuvo terrible pero no bueno el mensaje se predicó la palabra se predicó pero tú fuiste una persona ¿cómo se le puede llamar? rebelde sentado porque cuando si yo veo como ahorita va certificando aquí y nosotros estamos aplaudiendo quería decir que estábamos de acuerdo de que Dios hiciera ese milagro con él y lo vimos como parte de nuestra familia y como él se sintió contento alegre dijo eso es parte de mi familia y si prepara otra persona que testifique y canta yo tengo que estar allá callado y también escuchando lo que está diciendo porque esa bendición también es parte de mi vida ¿por qué? porque somos una familia mírese de lado en adelante que usted es su hermano su hermana que somos una familia y que el Señor nos pide estar a la unidad no en disección de los unos con los otros que el Señor nos pide trabajar juntos que el Señor nos pide estar en un solo cuerpo un solo espíritu que si usted está pasando situaciones difíciles también uno las siente hermano somos una iglesia somos un equipo somos parte del cuerpo de Cristo vamos a mantenernos firmes nos sigue diciendo la palabra del Señor para ser más más breve así que así que hermanos míos amados estar firme y constante creciendo en la obra del Señor sabiendo que la obra el trabajo que usted está haciendo usted dice que qué que tiene que estar firme y constante y que tiene que crecer si yo me mantengo firme y constante en la obra del Señor yo crezco si yo no me mantengo firme es como el árbol que está plantado de diferentes lugares y cuando usted viene a ver se va a secar porque no le dio oportunidad para echar jaíces no le dio oportunidad para desarrollarse pero si yo me mantengo firme y constante constante que usted está seguro de lo que usted está haciendo de esa visión que Dios le ha dado que nadie lo desvíe que usted prevalezca creciendo constante en la obra del Señor y lo más lindo de todo que termina diciendo sabiendo que la obra de Dios los que trabajan en Él la obra no es hermano lo que usted está haciendo para Dios no va a ser hermano usted yo estoy seguro que en la mente quisiera que todos sus hermanos yo quisiera que todos mis sobrinas estuvieran aquí yo quisiera que mis hermanos estuvieran aquí y son los menos que me están dando la mano y estoy aquí cerca pero yo no tengo que irme dejo los hermanos de Jesús fueron los últimos en creer en Él por eso Él dijo el profeta no tiene honra en su propia tierra y se fue de Galilea ¿verdad? o de Nazaret bueno la cosa fue que se fue se fue porque el Dios no tiene honra en Galilea no tiene honra en su propia tierra y Dios hizo más milagros en otros lugares que en su propia tierra los últimos que empezaron que vinieron a creer en Él fueron sus hermanos su familia pero ¿quién paró la obra de Dios? ¿quién paró a Jesucristo para que continuara el ministerio de salvación y restauración aquella vida? ¿quién detuvo que Él fuera a la cruz en Calvario? nadie reunió a doce y terminó solo pero fue a la cruz y aún antes de ir a la cruz se dio cuenta Él de que el Padre no estaba con Él y tuvo que clamar y decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque usted cuando tiene un ministerio lo primero que usted quisiera ver a su lado son a su familia a su esposo a su esposa a su esposa a sus hermanos a sus seres queridos cuando tiene ese ministerio y cuando usted no ve ese respaldo usted cree como que ¿qué está pasando? y Él tuvo que decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? pero el Padre estaba se dice en los grandes eruditos que probablemente el Padre dio la espalda pero sabía lo que estaba pasando porque no podía ver lo que habían hecho con su hijo como lo habían desfigurado pero aún así fue a la cruz hermano así que hermanos míos mantengámonos firmes como dice la palabra así por otro bar manténgase firme nuestra redención está cerca la gente se está entulando cada día más y más muchos están pensando ¿qué yo voy a hacer con mi vida espiritual? yo creo que ya no es tiempo para juego yo creo que ya no es tiempo para yo tomar otras decisiones es para estar firme donde Dios me ha puesto es para dar gracia a lo que por gracia ha recibido que pase un año completo y que yo no me guía una vida para el Señor hermano eso es algo grande que pase un año y que yo todavía no haya repartido un tratado eso es algo grande ¿usted cree que salir de las cuatro paredes es nada más ir a darle una campaña ya 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 no ahora mismo usted está en la iglesia pero ya mismo vamos a salir a las dos y media ya mismo vamos a salir ¿verdad que vamos a salir? y usted va a ir para donde usted quiera salió de las cuatro paredes ¿a quién le toca evangelizar? todos tenemos el llamado aquí recibe la palabra pero tú vas a ir a comer hasta el sitio y probablemente te va a encontrar alguien que está pidiendo dinero frente a un berberquín o frente a un sitio de comida rápida yo lo he hecho y la persona quizás te dice como le dijeron a Pedro y a Juan frente al templo y él lo que quería era dinero Pedro y a Juan no tenían dinero pero tenían lo que usted y yo tenemos Pedro y a Juan le dijeron no tengo lo que tú quieres pero te voy a dar lo que nosotros tenemos eso es lo que ellos esperan no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ese es el mensaje que le quieren recibir que tú le hables de Cristo y quizás ellos no tengan para comer háganlo de esta manera el dinero que tengo no te lo puedo dar pero si te pueden quitar la comida vente entra conmigo una vez no lo hice y el dueño del UEM del que estaba acá lo vendió no, no, no que no entre y yo le digo pero si yo lo voy a pagar yo lo estoy invitando ah, bueno pues echa una cuanta peces porque hay que haber gozado también le doy una peseta un peso ¿para qué? ahora los asios le doy comida entra y lo más lindo de todo eso es que se sienten contigo tú que se quede por allá y tú por acá como que tú le tengas si vas a hacer el trabajo hazlo completo siempre siempre para el Señor ¿sabes por qué? porque un día el Señor te va a decir y ese día se acerca hermano de palabra el Señor te va a decir y lo dice la palabra cuando estuve hambre tú no me diste de comer aquel que estaba allí era yo cuando tuve sed no me diste de beber aquel que tú le dijiste era yo y te va a seguir preguntando y tú dices wow porque también dice la palabra que muchos van a decir Señor pero en tu nombre se levantaban los enfermos sí pero verás por las promesas por las palabras de Dios porque la respalda aunque tú te veas eso cabrón él tiene que respaldar esas promesas sana el enfermo levanta aquel levanta al otro pero la gloria es de Dios Señor Señor en tus manos hicimos grandes campañas un movimiento terrible se derramó el poder oh eso fue terrible hermano y creemos que Dios nada más estuvo en ese mover nada más ahora mismo nadie está brincando y Dios está aquí Dios está aquí porque Dios se mueve como el quiere Dios está aquí porque yo no estoy traiendo estas palabras si yo te estoy predicando de la palabra te estoy predicando de profecía si te estoy predicando de profecía te estoy predicando de la palabra que salió de la boca del Señor amén así que por eso la palabra no doy nada más vacía y el Señor también va a decir a esas personas wow tú hiciste todo eso por si yo nunca te vi sí Señor se convirtieron mil, dos mil personas tres mil personas sí las personas las vi pero yo nunca te vi aquellos que me están buscando ¿sabes por qué hermano? la Biblia dice que el que persevera hasta el fin es que se va a salvar me puedo ganar en el mundo entero y si al fin y al cabo yo le doy la espalda a Cristo me perdí me llevó no es que me trago la salvación hay que cultivarla Pablo dijo con temor y temblor así lo que hace que usted sea un buen cristiano es que usted se lo tenga junto con los hermanos lo que hace que usted sea un buen cristiano es que usted haga lo que dice la palabra lo que hace que usted sea un buen cristiano es que usted dé testimonio lo que hace que usted sea un buen cristiano es que usted produzca que usted eche raíces de la iglesia o el templo donde Dios te ha puesto que lo que hace que tú seas un buen cristiano es que tú seas una persona humilde que tú seas una persona amorosa que tú seas una persona, Jesús lo dijo ejemplo, le he dado porque en Mateo capítulo 5 y termino con esta palabra el Señor habló de la bienaventuranza si usted hace lo que dice ahí y usted se refleja en esa bienaventuranza que ya de la mente usted es un Hijo de Dios bienaventurado los de limpio corazón si Dios fuera a juzgar bajo la ley las iglesias de hoy en día, ninguno pasa en la impresión ninguno los de limpio corazón, no hay personas que no huelen de rencor los de limpio corazón, él dijo porque tiene el corazón como de un niño los de limpio corazón es porque ama y eso, oye, el demás es por ahí para abajo, los pacificadores porque no les gusta que hagan con gallas, con viendas y pereas sino que pone la parte de la testa no puede continuar así y trae también que soluciones se puede hacer de esta manera y de esta este matrimonio no puede continuar así se puede hacer de esta manera y de esta esos son pacificadores alguien se va a ir de la iglesia no, no, ve acá y se tiene a cabo pues, ese hombre se echa la vención pacificadores que traen la paz ¿qué más decía el Señor? los de limpio corazón y los pacificadores y por último después termina toda la bienaventurancia dice bienaventurado soy cuando por mi causa con grito ver y ofensiva y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo gozados y alegrados porque vuestro verdadón el premio es grande en los cielos y después dice porque así perseguían a los profetas antes de que ustedes hubieran venido y dice sí vosotros soy la sal de la tierra está para que se suene el mundo vosotros sois la luz del mundo la luz no se puede poner debajo de una mesa de un almud sino encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa que así alumbre vuestra luz delante de los hombres o sea si yo alumro así delante de los hombres que va a pasar que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que la obra de Dios sea glorificada porque la gente tú perdón ustedes cada uno hablan de Cristo no tan solamente con su hablar sino con su personalidad representamos a Cristo en la tierra ¿por qué no te dice andrés y ese que te dice pues es acepta a Cristo nosotros somos la vida del mundo así que hermanos van a ser a todos sin vida te bendiga te lo guardes ha sido predicada la palabra de Dios ha sido predicada la palabra de Dios Mari dijo algo bonito confirmación del mensaje ¿cuántas sillas vacías hay? yo sé que la cantidad no hay que mirarla pero usted puede prometerte esta mañana algo para Dios aunque la vida dice si vas a prometer es mejor que si no vas a prometer es mejor que no prometas y no la compras pero usted como un cristiano en esta vida tiene que vivir comprometido con Dios tenemos que hacernos promesas de que voy a decirle esto y lo voy a cumplir porque si Dios hizo tantas cosas para conmigo ¿por qué yo no puedo hacer todas esas para Él? ¿por qué? si yo digo yo voy a traer cinco almas para Cristo en este año lo prometo y lo cumplo ¿por qué? porque Dios ha sido grande para conmigo y aún con el Congreso no pagaría lo que Dios ha hecho para contigo y para lo que Dios ha hecho para con tus hijos vamos a hacer de Andiabén adelante más personas agradecidas con amor de Cristo que sea amor de Cristo que se sepan que se sientan que ustedes miren a Zóquera en esta tarde párate y toca cada una de ellas un acto de fe tócala puede estar en pie y usted va a decirle en esta silla y usted ponga de nombre en esta silla se va a sentar el que usted cree en esta silla se va a sentar el que usted cree si es familiar de usted o amigo las igletas crecen no es por los pastores nada más quienes paren son las ovejas amén amén